¿Cuál quieren? A ver ¿Pristas a cuál quieren? ¡Quiero! ¿Pristas? 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 ¿Pristas fuerte pues? ¡Pristas! 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 Vamos a ver ¿Pristas? Vamos a ver con una nueva representación se llama Ella es el más hermoso y estamos representando para esta nueva producción que precisamente esta tal cosa por aquí tiene la venta del disco nuevo La Brisa el disco de 40 de octubre se va a morir con mi alma y muchas más ahí viene ¡Pristas! 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 Ella es el más hermoso Mi amor Mi amor ¿Dónde está mi amor? Mi amor Mi amor ¡Pristas! ¡Pristas! Y para regalarte las dos de amor De molestar y enamorado Porque me quito bien a tu lado Porque yo hace mucho que conocí De molestar y enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no podría yo vivir sin amor Y esta ubicación como esta pareja De toda la gente es la mejor Este amor es una alegría Para regalarte las dos de amor De molestar y enamorado Porque me siento bien a tu lado Que me robaste por lo que conocí De molestar y enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no podría yo vivir sin amor De molestar y enamorado Porque me tengo bien a tu lado Que me robaste por lo que conocí De molestar y enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no podría yo vivir sin amor Yo te invitado como esta pareja Desde todas las dos de amor Yo te toco en tu boca Y te toco en tu mente Que me borsta y enamorado Para regalarte las dos de amor A mi long Sí, parado lo que yo Adiós.